Bueno, yo soy doctora en química y entré en la que entonces era escuela de óptica ya en el año 1984, es decir, llevo casi 30 años de profesora de la escuela de óptica. Y en este tiempo entré como licenciada y en este tiempo, a medida que también iba dando clases como profesora, pues realicé mi tesis doctoral y trabajo en el campo un poco de los recubrimientos de superficies. En el tema relacionado con la óptica sería recubrimientos, por ejemplo, de lentes oftálmicas, lentes de contacto, en este ámbito. Accedí al cargo de directora de la escuela de óptica y optometría en el año 2008. En estos momentos ya se estaba poniendo en marcha la adaptación de todos los estudios universitarios en España, Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Cuando entré como directora, nosotros aún estábamos impartiendo la diplomatura en óptica y optometría, pero ya se habían iniciado en el año 2007 los estudios de máster en optometría y ciencias de la visión. Esto fue un paso muy importante para la profesión de óptica y optometría, porque hasta que no se impartieron estos másters, el diplomado en óptica y optometría se encontraba que no tenía una vía de acceso al doctorado en España. Se tenía que estudiar otros estudios, había profesionales que optaban por estudiar psicología, por estudiar física, por ejemplo, por estudiar farmacia, pero no había un acceso directo partiendo de un primer ciclo de diplomado en óptica y optometría a un segundo ciclo y a un doctorado. No existía. Nosotros lo que hemos observado es que nos hemos mantenido, es decir, que teníamos un poco de miedo al principio, porque pasar de tres años a cuatro pensábamos que podía repercutir en que disminuyera la demanda, pero no ha sido así. Creo que nos ha favorecido el hecho de que la diplomatura antes estaba dentro de lo que podemos llamar área de ciencias experimentales, y ahora hemos pasado a ser áreas de ciencias de la salud. Y esto nos ha hecho que seamos más solicitados por los estudiantes. Y lo que hemos observado es que en los cuatro años que hemos tenido de entrada, hemos experimentado un ligero crecimiento, muy pequeño, pero un ligero crecimiento de la demanda, en primera opción. Es decir, nos han pedido cada vez un poquito más de estudiantes. Muy ligero, pues a ver, sí que me consta de que quizás en los inicios, porque nosotros llevamos más de 3.500 diplomados, desde que se iniciaron los estudios en el año 1977 en Terrassa, sí que en un principio quizás la proporción de estudiantes y estudiantas no estaba tan desnivelado, quizás era 50-50, pero siempre ha habido prácticamente la mitad de los estudiantes han sido mujeres. Desde estos inicios hasta ahora ha ido aumentando la proporción de mujeres, de manera que ahora estaríamos en el 75% mujeres y 25% hombres. De hecho, somos, dirían, que los estudios de la Universidad Politécnica que tiene un mayor porcentaje de mujeres. A ver, bueno, lo que está recortando mucho es a nivel del funcionamiento nuestro, el dinero que tenemos de funcionamiento nos ha disminuido en un 60%. Entonces, esto por un lado, ¿vale? Esto, ¿qué repercusión tiene? Pues, naturalmente, repercusión directa, bueno, repercusión ya en el funcionamiento normal, pero es que además todas las partidas extra que venían a través de subvenciones para equipamientos docentes, por ejemplo, equipamientos informáticos, todo esto se ha anulado. Entonces, claro, nos está frenando, nos está frenando, pues, el hecho de que podamos tener nuestras estrategias en relaciones internacionales, por ejemplo, movilidad de profesores, todo esto nos está afectando. Claro, nuestra actividad se ve bastante empeorada. No podemos hacer estrategias nuevas, no podemos emprender nuevos proyectos. Creemos que hay más dificultades para encontrar trabajo. Nosotros teníamos unas tasas de empleo que eran del 98%, es decir, todo óptico que salía de este centro y que quería trabajar en el sector óptico encontraba trabajo. El 2% era porque había gente que no quería trabajar, sencillamente. Ahora creemos que esto está siendo más difícil encontrar trabajo en establecimientos de óptica. Pero por otro lado, nos consta que empieza a haber una mayor necesidad de ópticos, de optometristas, a nivel de los servicios oftalmológicos de los hospitales. Por esta vía, creemos que se puede frenar un poco la disminución del empleo mayoritario, que hasta ahora era el del establecimiento de óptica. Pues yo creo que tiene un futuro perfecto esta profesión, porque creo que tal como evoluciona la población y tal como evolucionan las tecnologías, en las cuales la información va a entrar cada vez más a través de la vista. O sea, la vista va a ser por excelencia el medio de captar información y por lo tanto pienso que un optometrista, un óptico optometrista que en principio es el profesional que más conocimiento tiene de lo que podríamos llamar salud visual, pues va a tener que desarrollar mucho toda esta interacción de las tecnologías con la visión, cómo afecta esto al aprendizaje escolar, por ejemplo, cómo afecta esto, yo que sé, a la fatiga delante del ordenador, cómo afecta esto, yo que sé, incluso a, bueno, no sé cómo decirte, a nivel de las operaciones en los hospitales, que se utiliza cada vez más la tecnología 3D, pero entonces hace tener una visión estereoscópica adecuada, cosas que actualmente la sociedad no sabe ni que tiene problemas. Exactamente. En la detección de todos aquellos problemas que muchas veces son desconocidos porque quizás hasta ahora no han sido importantes, pues en todos estos aspectos pienso que el óptico optometrista tiene algo que decir, además está también el envejecimiento de la población, por ejemplo, y el envejecimiento de la población pues tiene unas consecuencias en la visión importantes, está aumentando la baja visión, la tecnología asociada a solucionar problemas de baja visión tiene bastante parte óptica, no sé, pienso que precisamente desde la universidad tenemos de estar muy atentos a todo esto e intentar que nuestros estudiantes puedan evolucionar siguiendo estas transformaciones que vemos.